Ana, notición. ¿Qué? ¿Sabes que nos van a alargar el programa más tiempo? ¿Más? ¿Más? ¿No nos recortan? Va, tía, con la crisis que hay somos a los únicos a los que no nos recortan. Más humor. A partir del lunes 13, a las 4 de la tarde, más Así Nos Va. A partir del lunes 13, a las 4 de la tarde, más Así Nos Va.